Bueno, contanos un poco qué les pasó en realidad, cómo fue esta situación, nos llamó la atención el horario, la forma de operar de esta gente. Contanos cómo fue en realidad, qué es lo que ustedes saben o vieron en la cámara. Sí, hola, buenos días Miguel. Nosotros nos retiramos, yo me retiro dos y cuarenta y cinco de mi casa, a mi trabajo. Mi señora se retira una y cuarto y al regresar cinco menos diez me encuentro con la casa toda revuelta y me levantaron una persiana del lado del patio y me abrieron, me forzaron la ventana. Bueno, ¿qué les pudieron sacar? ¿Pudieron hasta ahora hacer una evaluación de esto? Sí, más o menos porque tenemos toda la casa bien revuelta. Mi señora se quedó hasta alta hora de la noche acomodando un poco la mitad de la casa y hemos encontrado que nos falta la play de mi hijo, una Nobu, dos cámaras de foto, alhaja y dinero. Yo recuerdo estos sucesos que tuviste, de robo también y sinceramente molesta, esto crea un poco de impotencia, ¿no? Sí, la verdad que crea un poco de impotencia, aunque pienso que ahora está a mano de la policía todo. Tenemos un vecino que, gracias a Dios, salió toda la filmación en las caras de los dos chicos que entraron. Me parece a mí que no se nos puede escapar estos tipos, no se nos pueden escapar. Bueno, da un poco de miedo además porque el horario que fue, ¿no? Que por ahí vos podés regresar a tu casa, tu esposa también por alguna cuestión de urgencia o me olvidé algo y encontrarlos acá adentro debe ser muy difícil. En la hora de una de las calles más concurridas de Leone. Sí, la verdad, porque ellos entraron a las 2 de la tarde, 1 y 55, tuvo 5 minutos parado tocando timbre en mi casa acá para ver si salía alguien. Y entraron bien a las 2 de la tarde adentro y salieron 2 y 43, las cámaras dicen. Sí, la verdad, Dios gracias que no llegamos a nadie, ellos estaban con un arma que yo tenía, una pistola calibre 22, la tenía fundada y la desfundaron y estaban con esa arma, estaban en la mano ellos, seguro. Bueno, no rompieron nada para entrar, simplemente forzaron una abertura allí. Sí, levantaron una persiana, forzaron una ventana y se retiraron por la puerta del frente. Bueno, causa estupor ver con la tranquilidad que actuaron, ¿no? No, da una indignación porque entraron como si nada fuera y se retiraron caminando los dos como si nada fueran. Se ve 2 minutos antes de entrar, se ve que viene una mujer caminando y se ponen los dos con un celular así como si escribiendo un mensaje. No, un espectáculo, ¿cómo se manejan los tipos? ¿Con qué frialdad? Bueno, esperemos que encuentren algo y que ojalá la policía actúe rápidamente con estas imágenes, tienen mucha delincuencia reconocida, ojalá los puedan encontrar. Ojalá, ojalá, yo pienso, creo que la policía se está moviendo, se va a mover, hay filmaciones, también tenemos la cámara en la esquina de la municipalidad que ahora van a tomar los datos a ver qué pueden ver y cámara de vecino que también tomaron su filmación. ¿Viste? Estamos juntos. Muchas gracias. El allanamiento no lo van a tener hasta mañana. ¿Hasta mañana? Hasta mañana, sería esta mañana. ¿Qué va a ser, amigo?